Yo nunca imaginaba que hubieran en la vida amores que pudieran pagar con desrealdad hoy estoy convencido que todo fue mentira fue solo fantasía, fue solo falsedad no escuchaste mi ruego, me volviste la cara al que iba te reías viviéndome suplicar hoy vuelves derrotada con la fe destruida porque todo en la vida se tiene que pagar tú sabes que la vida es como una ruleta donde todos jugamos a las cartas de amor yo te he jugado limpio y espero la revancha solo quiero este quite para vengar mi honor yo nunca imaginaba que hubieran en la vida amores que pudieran pagar con desrealdad hoy estoy convencido que todo fue mentira fue solo fantasía, fue solo falsedad no escuchaste mi ruego, me volviste la cara al que iba te reías viviéndome suplicar hoy vuelves derrotada con la fe destruida porque todo en la vida se tiene que pagar tú sabes que la vida es como una ruleta donde todos jugamos a las cartas de amor yo te he jugado limpio y espero la revancha solo quiero el desquite para vengar mi honor yo te he jugado limpio y espero la revancha